...ronales de Santa Rosa, aquí está el hijo de la tierra de Pariteia el ingeniero de la décima, Israel Vergara a través de Vox, la primerísima, Radio Provincias y Radio Mensa B Gracias Juan ¡Ah! 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 ¡Ah, muchachos! ¡Ah! Quería que el toro viejo saliera, pero... ¡Ah! ¡Ya la guitarra! ¡Ah! 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 Oiga la cholita linda, lástima, que no me quiera ¡Oh! 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 Como nací pobremente, Lili Como nací pobremente, en tierra paritillana Yo cultivó la sabana, con el sudor de mi frente Me voy agua de un torrente, manantial que es un recodo Yo he luchado codo a codo, lo he hecho muy oportuno Y soy el número uno, soy pobre y lo tengo todo ¡Ay! ¡Ava, ¡Ava! ¡Ava! Yo no le temo a la vida, yo no le temo a la vida No le temo a los problemas, porque me acojo un sistema De una u otra medida, de la parte sorprendida Pues de lo mismo, lo importante, la vida que es elegante Y yo no estoy destruido, si cuando me veo caído Me levanto y voy pa'lante Así mismo es, no tenga miedo, no lo voy a dejar solo ¡Vamos! Voy por el mundo cantando, yo me busco de un querer Si la mujer se hizo para el hombre y el hombre se hizo para la mujer Voy por el mundo cantando, yo me busco de un querer Si la mujer se hizo para el hombre y el hombre se hizo para la mujer Tengo mis manos y mis pies, mis oídos y mi mente Valiente entre los valientes y así soy, así seré con él, con ella Y usted, al son de la melodía, me sobra la valentía Entre la pórvora y lodo, usted no lo tiene todo Le quité lo que tenía ¡Au! 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 ¡ Oiga, oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera Que me voy con ella, mujer bonita, decime cuando Que me voy con ella, mujer bonita, decime cuando Yo tuve un padre especial Yo tuve un padre especial, y tengo una madre hermosa Conmigo está Santa Rosa, que pa' mí es sensacional Yo he ocupado mi especial, lo he hecho de varios modos Ya soy tinto como el yodo, apoyado a un crucifijo Tengo un ejemplo de hijo, soy pobre y lo tengo todo Yo también tengo un hijo, pero es maleante, condenado Estos días vino de Panamá, digo, ¿qué pasa hijo? Dicen que es sopa, papá Oye, uno no pinta nada, hombre Ey, papá Ey Yo, ué, 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 y morena Yo, ué, 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 Yo no tengo de repente, yo no tengo de repente dinero ante otras cosas Y tengo una vida hermosa y soy querido de la gente Cuando me pongo en ambiente los versos que yo canté Y aquí donde usted me ve, para los hombres y damas Yo nací para la fama y en la fama moriré Se llegó el primero de octubre A mis amigos oyentes en Canajagua y en Panamá A mis amigos oyentes en Canajagua y en Panamá Tengo a mis padres y mis hijos igualmente que a mi esposa Y una vida muy gloriosa ante ustedes me dirijo Tengo un fino cruz y fijo que me da para la llama Encendida en un programa dándole gracias a Dios Y otros me dicen que no, que yo no vivo en la fama Música 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 ¡Vaya, mi hermano! ¡Ajá, ayá, ayá! ¡Jujita! ¡Jujo, ajú, ajú, ajú! Oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera Tengo una buena familia, Lili Tengo una buena familia y una mujer ejemplar Y en el seno del hogar yo sé que mi Dios me auxilia Como escudriño la Biblia, de amigos los tengo a todos Jamás ha bajado el lodo, si de Dios yo voy provisto Si tengo en mi alma a Cristo, soy pobre y lo tengo todo ¡Aba! ¡Aba! ¡Ay! ¡Aba, aba! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita es Margarita! ¡Aaah! Yo sí quiero a Margarita, oiga la mujer bonita ¡Aaah! ¡Agarra esa vaina bien que está grabando un hombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien que está limpia! ¡No me voy pa' la montaña! ¡Apú, ayaah! ¡Apú, ayaah! ¡Aaah! 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 Yo familia no he tenido, porque cuerpo no me cree Así soy, así seré, soy un viejo distinguido No sé de dónde he venido, pero canto melodía A la manes, sé que el día, aquí donde usted me ve Yo soy, he sido y seré el guardián de la bahía ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Qué guitarra para vuestra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Negrito cerró! ¡Veniste limpio, pues cuñado, de acá! ¡Agua! 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 Voy por el mundo cantando, yo me busqué de un querer Si la mujer se hizo para el hombre y el hombre se hizo para la mujer ¡Agua! 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 Voy por el mundo cantando, yo me busqué de un querer Si la mujer se hizo para el hombre y el hombre se hizo para la mujer ¡Agua! 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 ¡Robando Villarreal! ¡La gente de los perros! ¡Agua! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Quién es ese diablo? Oye, que no le va bien la careta ¡Agua! 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 Todavía la juventud, todavía la juventud Cuando me miras se espanta, tengo una buena garganta Y a Dios le debo salud Tengo aquella rectitud De tarde y de madrugada Mi patroncita librada Entre la vida cómodo ¿Quién dice tenerlo todo? Y al final no tiene nada Carlos Lila Astra, dan sintonía ¡Agua, Carlos! Ven a San Mariego ¡Chispa! Hoy te cantemos esto de nuevo, Carlos ¡Primero Dios! ¡Venga, señor Flores! Si Toñito Vázquez le dijo que no le pagué Ejo mentiroso Anoche le pagué dos quintales Saludos a Toñito Vázquez, el tigrito ensaladero El puerco dice a Di Cárdenas, el socio Si hay ganancia parten y si hay pérdida le toca a usted solo ¡Se inspiran! Para no decir que son los número uno Son uno de los mejores guitarristas de mi Panamá Orgullo de la nación de la tiza de la tabla Porque la tiza tiene valores También decimos los sensacionales hermanos Huerta Wilson y Plinio, Plinio y Wilson Por Radio Provincia, la decana de las emisoras en el interior del país 70 años Y lo celebraremos con Osvaldo Ayala y otros artistas más Y Chitré, al lado de Radio Provincia Y no se ponen bravos porque los locutores le hablen arriba De sus instrumentos musicales ¡Son profesionales! Ahora sí llegó Chali Soriano Cemento Interoceánico Padrón Sena de Vento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video